El polémico diario británico The Sun mostró el lado menos glamoroso de Panamá a sus lectores durante la visita de una semana que hicieron reporteros de ese diario al país, aquí a Panamá. Indagaron en diferentes aspectos de la cultura del país, hicieron alusión a palabras de Gary Stempel quien comentara lo difícil que es la vida para algunos jugadores. En su narración el técnico dice que muchos futbolistas no sabían ni quiénes eran sus padres y que algunas de sus madres estaban en prisión, entonces tenían que trabajar duro para comprarle la comida a sus hermanos que complementaban su dieta con iguanas. Gary, recuerda, estaba entrenando al equipo Sub-22 cuando una iguana cruzó por el campo de juego. Todos los jugadores la persiguieron. Marco Aparicio la atrapó y la ató a una cerca con sus cordones. Luego el resto del partido sin cordones para poder llevarle iguana a casa para la cena familiar. En cuanto a las armas y drogas, resaltan que Panamá es un punto crucial en el camino de la cocaína desde Colombia a Estados Unidos y que en Panamá hay despiadadas pandillas que ajustan cuentas apuntando con un arma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!